En esta misma función, había una pelea que se me hacía mucho más interesante, y era la del Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela, de alto calibre, sabíamos que cualquiera podía salir con un golpe noqueado, y la mayoría apostábamos a eso, a que uno iba a noquear al otro, y no fue así, se fueron a las tarjetas, suena muy feo decir esto, pero el Pitbull solamente fue un campeón efímero. Es fuerte decirlo, él tendrá que reponerse, levantarse y demostrar lo contrario, pero hasta ahorita solamente fue un campeón efímero de unos cuatro meses, o menos de cuatro meses, entonces bueno, esto merma mucho las perspectivas que teníamos todos sobre él, aunque para mucha sorpresa, para lo personal pues no lo fue, lo del Rayo Valenzuela. Sí, lo predijiste, tenía buena lectura, tenía buena lectura por los estilos, porque el Rayo tenía también a Robert García enseguida, pero bueno, sorpresa para muchos, para otros pocos pues no tanto, el Pitbull se queda sin corona, otro nuevo campeón en las 140 libras, es mexicano, y es de los mochis, cuántos campeones del mundo tiene los mochis, como 15 debe tener. Qué machino en la historia de los mochis, y lo triste es que Hermosillo aún no tiene un campeón del mundo en la historia. No, no sé. Sí, hay peleadores que aquí se hicieron en Hermosillo, el Gallo Estrada, el Tyson Márquez, pero el propio Lacan Berchelle se hizo campeón entrenando aquí en Hermosillo, pero no son nacidos aquí, no hemos tenido uno. No son nacidos aquí, ni Jorge Ramírez, ni tampoco el Tornado Sánchez. Sí, fue interino. No llegaron a coronarse realmente como campeones absolutos, entonces pues todavía no cantamos una aquí en Hermosillo. Todavía no, los mochis como 15, solamente los mochis, no todos Sinaloa, los mochis como 15, 16 campeones, quién sabe cuántos, si alguien tiene el dato que nos los mande, por favor. Sí, estaría muy bien, mándenos el dato, cuántos campeones hay nacidos en los mochis, deben ser muchos. Hay otra pregunta que nos hacen, cuántos campeones mexicanos han perdido su cinturón en la primera defensa, está interesante. Bueno, puedo recorrer al Panterito Urzúa, por allá en la década de los 70, que venció a Hilario Zapata, una pelea de alarido allá en Centroamérica, inmediatamente vino a perder el título aquí. Un saludo al Pantera Urzúa, que vive aquí en la ciudad de Hermosillo. Bastantes, bastantes. ¿Oscar Valdés? El propio, pues sí, Oscar Valdés, es complicado, siempre que tienes ese perfil bajo y que vas llegando, no tanto era perfil bajo lo del pitbull, realmente el pitbull es una atracción ya comercial. Sí. Pero, pues no sé, ¿a quién le pareció bien aceptar una pelea contra el Rayo Valenzuela en su primer defensa? Podían haberle sacado mucho más provecho al título. Sí, acá nos dicen que con Culiacán pasa lo mismo, el único campeón ha sido Chávez y nació en Obregón. Nació en Obregón. Culiacán. Ah, ese es el dato, no es el papá. Ok. Ahí está. Entonces, qué loco, ¿no? Que las capitales no produzcan campeones, eso está medio extraño. Pasará lo mismo en los demás estados. Sería interesante investigarlo. Sí. Y también el dato ese de cuántos campeones mexicanos han perdido en su primera defensa. Creo que lo vamos a estudiar. Sí, es interesante porque van a salir más de 15. Sí, seguramente van a salir muchos porque, pues, recordar, no sé, el Peque Santiago hace en los últimos tiempos que venció a Noito Don Aire y rápido fue a perder en Japón también en la primera defensa. No siempre es fácil mantenerlos, ¿no? Porque cuando no tienes, te digo, ese perfil muy comercial, pues no puedes manejar la carrera a placer o a conveniencia y terminas aceptando lo que el prometor te diga, ¿no? O sea, si es, ve y crucifícate en Japón, hazlo, pues no te queda de otra. Y así juegan también los promotores con los títulos. Sí, hay boxeadores que no pueden ponerse los moños como otros.